Bueno, que sea generoso ese aplauso. Desde Barranca Bermeja, 15 personas. Grupo de proyección folclórica de Juriscop, Barranca Bermeja. 15 personas, cómo se habrán divertido haciendo este montaje. Cuánto tiempo han ensayado esa unión, esa fraternidad entre ellos. Y ese recorrido hasta UGA, eso hay que aplaudirlo. Hacemos el llamado a la representante de Cartagena, María Bernarda Anaya, quien hará una presentación musical. Eso es, y entonces, después de la presentación de Cartagena, se va alistando Valle de Uparra. Alfredo, usted decía ahora que ellos se habían divertido mucho para preparar esta coreografía. Pues hay que resaltar que todas estas personas trabajan y además de eso le dedican parte del tiempo que le deberían dedicar a su familia, se lo dedican al arte, a la cultura. Bueno, eso es un mérito. Es un mérito y eso es lo que yo digo, es de alabar y de aplaudir esa disposición de tiempo que le dan, que le quitan a su tiempo de familia, pero a la vez enriquece nuestro espíritu, enriquece el alma, porque vamos a jugar, a divertirnos, a montar una coreografía y eso forma parte también de una sana recreación que además la hacen con sus compañeros de trabajo, que eso es mucho más meritorio. Y debe ser un orgullo que se realicen en las empresas para las cuales trabajan y que el grupo Juriscope fomente este tipo de escenarios, este tipo de espacios en los que ellos pueden desarrollar todas sus actitudes, todas sus habilidades en el campo artístico. Eso es importante porque en la ley está consagrado que todas las empresas deben propiciar estos espacios de recreación y pues vemos que Juriscope, una cooperativa, un grupo empresarial tan grande como Juriscope, está haciendo esto hace más de ocho años ya y eso es bastante importante para todo Colombia porque son hechos por la paz para nuestro país. Bueno, la representante de Cartagena, María Bernarda Anaya, tiene un problema de disponía y no puede presentarse hoy en el Encuentro Nacional de Culturas, por eso hacemos el llamado a la delegación de Valledupar, quien también nos deleitará con una coreografía autóctona. Ah, bueno, nos van a presentar una danza, vamos a divertirnos, vamos a gozar, a poner dispuestos nuestros corazones para disfrutar de las danzas, de este folclor de nuestra tierra querida colombiana de Valledupar. Le recordamos a todos los asistentes que este Encuentro Nacional de Culturas que se realiza en Buga desde el Teatro Municipal es transmitido en directo a través de la página www.juriscope.com.co Bueno, espero que en sus casas los estén viendo, estén preparados, estén listos, ya les han dicho a qué horas más o menos les toca su presentación para que estén pendientes de ese acto que ustedes han traído a este octavo Encuentro Nacional de Culturas Juriscope, hechos de Paz por Colombia. Para que estén muy conectados desde cualquier parte del país y cualquier parte del mundo, los servicios técnicos los presta la empresa Producciones Gil Televisión. Bueno, un agradecimiento a Producciones Gil por ese gran despliegue de información que le hace a Juriscope y recordamos a los asistentes, en la tarde los queremos a las dos en punto, tempranito para que demos inicio a este evento y que no nos haga tanta mella el calor que hace aquí en nuestra tierra, Ciudad de Buga hoy, que está bien calientica. En este octavo Encuentro Nacional de Culturas habrá 60 presentaciones, es organizado por la Juriscope Buga y les recordamos que el grupo Juriscope está integrado por la financiera Juriscope, el Hotel Casa Grande, la Fundación Progreso Solidario, Juris Servicios, Infecop y Juris Tours. Bueno, es un gran evento el que estamos presenciando nosotros hoy, arrancamos muy bien con las danzas de Barranca Bermeja y esperamos que Valledupar, que se está alistando en este momentico, también tenga esa presentación maravillosa que todos estamos esperando de esta linda tierra. Bueno, es recordarles que es una pequeña molestia que les pedimos aquí a los asistentes que en el teatro no se pueden consumir alimentos, el teatro no se pueden ingerir bebidas, para eso está dispuesto un hall, entonces para que por favor lo hagan en la parte de adelante. Bueno, le pedimos a la delegación de Medellín y que se prepare después la delegación de Armenia, después Manizales y Florencia, con ánimos de agilizar y que veamos unas presentaciones de corrido. Bueno, a ver, yo quiero escuchar la delegación de Barranca Bermeja, ¿dónde está? Barranca Bermeja, Cartagena, no vino, pero ¿hay algún representante de Cartagena aquí? A ver, yo lo veo. El aplauso de Cartagena. Muy bien, por haber venido. Valledupar, se están alistando. Medellín, ¿cuántos hay de Medellín? Armenia. Bueno, por ahí se escucha. Manizales. Florencia. Ahí está Florencia. Duitama. Cúcuta. A ver, Cúcuta. Cincelejo. Una de las delegaciones que ayer estuvo muy animada en la inauguración, la de Barranquilla. Todavía están animados. ¿Y la región Caribe, dónde está? Esa es la región Caribe, vamos a acogerlos todos, qué maravilla. Bienvenidos a nuestra buga, región Caribe. Muy lindos. Bueno, entonces, ahora hacemos el llamado a la delegación de Valledupar para que nos deleite con una danza típica de la zona atlántica. Bienvenidos a la página de Valledupar para que nos deleite con una danza típica de la zona atlántica de la zona atlántica. Les recuerdo que estamos en el Teatro Municipal Ernesto Salcedo Ospina, que fue restaurado y reinaugurado en diciembre del año pasado. Este teatro se utiliza para eventos como estos, en los que hay derroche de cultura, derroche de folclor. Sí, así es que las administraciones han dispuesto este local para hacer presentaciones artísticas completamente gratis para la comunidad. Aquí los grupos de teatro que se presentan no están cobrando tarifas por ingreso, los grupos musicales no están cobrando tarifas para ingreso, porque la alcaldía lo está disponiendo para esta clase de eventos ya patrocinados por X o Y empresa para que el público lo deleite. El Teatro Municipal es un valioso documento de la cultura material y espiritual de la época que lo produjo y el objetivo de su restauración es transmitirla integralmente, respetando su autenticidad a las generaciones futuras. Este inmueble tiene más de 100 años de construcción. Así es, este teatro estuvo cerrado más de seis años. Todos esos seis años, durante todo ese tiempo, estuvieron las administraciones intentando reconstruirlo, consiguiendo recursos, hasta que logramos tener esta joya arquitectónica para nuestra ciudad de Buga. Espero que sea del agrado de todos ustedes. Eso espera Juriscop al haber congregado todas sus delegaciones en este sitio. Que lo disfruten, que lo deleiten, que disfruten la vista, lo lindo que ha quedado este espacio cultural para nuestra ciudad y para Colombia. El octavo Encuentro Nacional de Cultura se realiza en la Ciudad Señora por primera vez, porque este encuentro ya se había realizado en ciudades como Barranquilla en 2006, en Villavicencio en 2008, en Socorro Santander, entre otras ciudades que han tenido el honor de albergar a todos los artistas de Juriscop, de la rama judicial, de las procuradorías y las Defensorías Nacional del Pueblo. Bueno, y hablando de monumentos históricos aquí en la ciudad de Buga, espero que ya hayan ido a conocer el Faro. El Faro es un monumento hecho por primera vez en nuestro país en honor a una persona viva, Alejandro Cabal Pombo. Alejandro Cabal Pombo fue un destacado ciudadano, un destacado dirigente político de nuestra ciudad y de nuestro país y en honor a él hicieron el Faro. El Faro queda en la Avenida Primera, allí cerca al Hotel Guadalajara. Ustedes, los que ya hayan tenido la oportunidad de ir allá y quienes no pueden subir, tiene una bella vista, desde ahí se aprecia de una forma esplendorosa nuestra ciudad de Buga. Alejandro Cabal Pombo fue Ministro de Transporte y él fue el propulsor, el que por él se construyó la carretera Buga-Buenaventura en la Basílica, reposa su corazón y allí es el kilómetro cero de la vía Buga-Buenaventura. Bueno, reconociendo también sitios históricos de nuestra ciudad, les recuerdo que aquí en nuestra ciudad de Buga está la casa, donde estuvo Simón Bolívar en varias ocasiones que pasó por nuestra tierra, está en la Carrera 13 con Calle Tercera, allí encuentra usted la casa donde estuvo Simón Bolívar en nuestra ciudad. Además, por esos días se celebra el mes del patrimonio cultural y Buga sí que tiene patrimonio cultural, tiene muchas, sus calles, sus joyas arquitectónicas, entre ellas los templos que rodean el centro histórico de la ciudad. Bueno, eso es, espero que recorran las iglesias. Cada iglesia que está en la ciudad de Buga, sus planos fueron traídos, copiados del exterior para que no se presentara ningún parecido en ninguna de las iglesias que se construyeron en nuestra ciudad y que no tuviera ningún parecido con muchas iglesias que conocemos también en nuestro país. La iglesia del Divino Niño es una iglesia con un pico impresionantemente alto de 200 metros de altura para que ustedes, si lo pueden apreciar, lo hagan en la calle 16 con Carrera 14. Es un recorrido que ustedes pueden realizar caminando y pueden llevarse la cámara digital y posar en cada uno de los sitios arquitectónicos, además de los templos, también hay hoteles que tienen una arquitectura muy linda como lo son el Hostal del Regidor, el Hotel Guadalajara, entre otros. También tenemos para presentarles a ustedes unos parques muy lindos en nuestra ciudad, al frente del Hospital San José, por la carrera octava con calle 17, carrera novena con calle 17, está el parque que le da ese nombre al Hospital San José, que le da esa presencia, esa entrada al Hospital San José, en la entrada de Buga tenemos un parque recién remodelado donde se rescató ese terreno para que los deportistas hicieran allí todas sus manifestaciones deportivas. Esto les estamos diciendo a ustedes para que se vayan con una imagen más amplia de lo que es la ciudad señora, para que además de la foto en la basílica posen también en la estación del Perrocarril, en el Parque Ricaurte, porque Buga tiene muchos sitios de interés cultural. Bueno, entonces hacemos el llamado a Valledupar con su presentación de danza. Un aplauso para Valledupar. Buenos días, ¿cómo están todos? Me encanta la alegría. Valledupar no podía comenzar a bailar en este encuentro sin recordar a una persona muy importante, muy especial para nosotros. A todos los encuentros de cultura que había realizado Juriscope, esta persona asistía puntualmente. Este año, gracias a la voluntad de Dios, no está con nosotros, pero le queremos dedicar unas frases, un momento. Y espero que las personas que la recuerdan me ayuden con todo el corazón a proferirle este ratico de cariño. Para ustedes, unas palabras que escribí en el momento que supe el fatal desenlace para nosotros los humanos, porque para Dios, era una gran alegría tenerla allá. Le escribí lo siguiente. Para ti, Tatiana, lo mejor. Un soneto. Niña mimada.